Va sacando la pelota al Sebas Rodríguez, colocó por abajo, atenti, el vasquito enganchó, ¡ay! no la errese, ¡ay! la tiró para atrás, ahora el que pifia en Peñarol justamente era Maxi Olivera, la erró, ahí el cachete fue el que la perdió, ¿no? Y ahora se ve en Abuela Costa de contra, atención, enganchó, escapó, tiró, rebotó, ¡gol! 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 Santiago Ramírez, Santiago Ramírez, Santiago Ramírez, ¡gol! A los 13 minutos, una pelota que pierde el Vasco a Irregaray y mirá cómo termina, mal parado Peñarol, lo agarró a Peñarol todo atacando con algo de fortuna, cerro, abre el score a Luis Celeste, lo hace Santiago Ramírez, se equivoca Peñarol, no sé qué quiso hacer el Vasco, la complicó y Peñarol pierde un acero tanto increíble. No, es increíble esa jugada, y más un jugador de experiencia como él, sabe que la tiene que finalizar, quedó como último hombre y no sabía qué hacer con la pelota, tiene que finalizar en pase largo o patear al arco, no hay otra. Ya le había pasado en la anterior, en la anterior hizo lo mismo y ahora esto, Vasco, dejate joder, Vasco. Tiro libre que va a tomar Peñarol, repito que estamos perdiendo por 1 a 0. Aliento para Peñarol, 25.000 personas en el estadio. Tiro libre que va a tomar el mancha, vamos Peñarol, va a venir el remate. Tiro libre para Peñarol, viene el centro, el Seba Rodríguez, arriba, ¡bel! ¡Gol! ¡Gol! Gol de Peñarol, a ver, a ver es bueno, a ver Hernández a los 6 minutos del segundo tiempo. Pensé que no entraba, porque fue tan atrás, tan atrás y tan arriba, pero a ver, la mandó a guardar con golpe de cabeza y lo empata a ver, a ver es bueno. Peñarol 1, cerro 1, a ver Hernández, ¡damos Peñarol! Peñarol entró con otra actitud estos 45 minutos, segundos 45 minutos. Y aparte de la modificación táctica que la estábamos pidiendo, las ganas, la actitud de Peñarol, tiene que ser siempre esta, de un equipo demoledor, de un equipo que va a buscar y a disputar cada pelota como si fuera la última. ¡Gol! ¡Fútbol a lo Peñarol! ¡Peñarol!